Para nosotros es un gran privilegio poderle mostrar al mercado lo que es un sistema constructivo industrializado. Quería darles las gracias por acompañarnos en esta noche y también por la oportunidad que nos brindan de darles a conocer un proyecto que venimos trabajando desde hace tiempo. El ser humano necesita espacios que lo abracen, que lo quieran, que lo hagan sentir total y absolutamente lleno de vida y de ilusiones. Y creo que esta casa se lo va a dar. Una de las cosas importantes de la serie de casas que siguen es que cada uno va a tener sus pequeños detalles que la hacen única. Porque a final de cuentas vivir en casas de serie es como vivir dentro de cartas de Nike. Y todo el mundo tiene derecho a sentir que su casa es su casa. No la casa del otro, ni la casa del vecino, ni igual. Cada cual tiene su energía propia. Así es que yo creo que les deseo, muchísimas gracias por haberme llamado. Para mí ha sido un gusto, un honor el estar diseñando para Supercasa. Me encanta la iluminación, me encanta el espacio, que las paredes. Mis hijos acá serían felices y yo también no tendría que estar pintando. Se limpia fácil, la verdad me gusta mucho. La distribución está genial, me encanta el acabado, se ve fresco, con muchísima claridad. El espacio está súper bien distribuido, los cuartos, el baño, todo está perfecto. La verdad es que me encanta el material con el que la hicieron. Está súper chiva, también muy práctico, ¿verdad? No hay que estar ahí limpiando en cualquier rayonazo o así. Entonces me parece súper, súper moderno. La verdad es que me encanta. La verdad es que me encanta.